Muchos años después, frente al pelotón, felicidad de la vida. El colombiano Helmut Belingrón se clasificó hoy en segunda posición en la prueba de tiro de Aljabalí y despertó muchas esperanzas y gran satisfacción en el femenino de la celebración colombiana de su país. Belingrón quedó segundo con medalla de... Yo sabía, por mi preparación deportiva, que una medalla olímpica es el máximo trofeo que uno puede conseguir en su historia. Y Colombia no tenía ninguna medalla olímpica. Y para mí, pues, realmente era la ilusión de mi vida de poder obtener una medalla olímpica. Helmut Belingrón, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.